La donación evoca el cumpleaños 96 de Fidel, que nos legara con su ejemplo la utilidad virtuosa de la solidaridad y del altruismo. En este momento llevamos producciones de seis proyectos acá en la provincia, tres productores independientes, llevamos un proyecto de desarrollo local y dos mil pymes, asumiendo la empresa Gopio la transportación de las producciones de estos actores de Colombia. 96 toneladas de productos donados entre viandas, hortalizas, frutas y productos enlatados producidos propiamente por nuestras mini industrias y por nuestros productores para ese pueblo. Todos los productos nuestros son congelados, tenemos 300 bolsas de jugo de guayaba congelada, 600 kilos de yuca pre frita, 600 kilos de tostón, 600 kilos de ajiaco y 600 kilos de calabaza. Podemos recoger insumos médicos, ropa para niños, ropa adulto, aseo como jabones, pasta, papel sanitario, detergente, para enviar también a las personas que se encuentran evacuadas en la Universidad de Matanza, como una muestra de apoyo. Susa Limorfa González, secretaria provincial del partido en Matanza, se agradeció por videollamada del gesto solidario, en tanto su homólogo avileño, Iván Izquierdo Alonso, recalcó que el ayudarse en tiempos difíciles es también hacer revolución. Desde Ciego de Ávila, Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.